Ante la postura insulsa que asume la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco en temas como los casos de tortura cometidos por cuerpos policíacos, ese organismo debe refundarse, de lo contrario seguirá estancado, como ocurre desde hace 10 años, tras las gestiones de Carlos Manuel Barba y Felipe Álvarez Ibrían, consideró el abogado Óscar González Gari, presidente de la Red Jaliciense de Derechos Humanos. Varias organizaciones sociales ya se ponen de acuerdo para hacer un frente común para ciudadanizar el Consejo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, compuesto por ocho personas que actualmente casi todos están de adorno. Se necesita que haya una refundación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que haya dos características que no tiene, las recupere y las ejerza plenamente, trabajo colegiado y ciudadanización, o sea, acercamiento a la población. Quien no sabe, un defensor que no se encarga de la realidad, como es, sea dolorosa, sea tranquila, sea como sea, un defensor que nomás está encerrado en su cubículo o con su aire acondicionado y sus lucecitas dirigidas, pero no sale a ver la realidad, no puede tener sensibilidad. González Gari formó parte del primer Consejo Ciudadano de la Comisión de Derechos Humanos en 1993 y en su momento enfrentó conflictos con quien era el presidente, Carlos Hidalgo Riestra, sobre el motín de presos en el penal de Puente Grande en 1995, donde hubo 10 muertos y 60 lesionados, y la apertura de oficinas en las regiones del Estado. González Gari habla sobre el Frente de Organizaciones Sociales que se está formando. Por eso estamos organizando y proponiendo a las ONGs de la ciudad, sobre todo la zona metropolitana, que hagamos un frente común para ciudadanizar la Comisión Estatal mediante este proceso, a fin de que se haga una evaluación de lo que ha sido deficiente en estos 10 años y se propongan alternativas de solución para superar las deficiencias, los errores cometidos y tengamos una comisión más operante, más cercana a la gente. En enero de 2017, el Congreso del Estado debe renovar a cuatro de los ocho consejeros y desde ahora la Red Jaliciense de Derechos Humanos pide a la diputada del PRI, Refugio Ruiz Moreno, que se excusa del tema, ya que ella es muy cercana al actual presidente Felipe Álvarez Ibrián. Con imágenes de Jorge Álvarez, señal informativa Ignacio Pérez Vega.